Hola, soy Benedmaría Marcos. Es un placer para mí comunicarte que en breve vamos a lanzar socialmediablog.es, una publicación online en la que participarán los más reconocidos profesionales del ámbito de las redes sociales en español. Autores que se han ganado su reputación llevando cuentas de grandes y pequeñas empresas y analizando de cerca las problemáticas más frecuentes en redes y medios sociales. Si te interesa el mundo de las redes sociales, te esperamos. ¡Suscríbete al canal!